¡Bienvenido a tu nueva clase virtual! ¡Nueva clase virtual! Chicos, buenos días. Perdón por la tardanza. No me disculpan ahí. Me alegra poder saludarles. Bienvenidos. Vamos a tener nuestra última clase de este bloque y de este ciclo escolar. Para dar inicio a nuestra clase, le voy a pedir de favor a Marta que nos dirija con palabras de oración. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, mi hija! ¡Oh, amaneció, señor! ¡Bien, gracias! ¿Y usted? ¡Bien, igual! ¡Ah, muy bien, bien! Ahorita vamos a hacer la oración y después voy a hablar con usted. ¡Ok! ¡Cada quien con su religión! ¡Amén! Señor, te damos gracias por un nuevo día de vida. Gracias por darnos el pan de cada día, por mantenernos con salud, por el agua, por el aire que respiramos, por mantener conceder a nuestras familias. cuídanos, cuídanos, protégenos, ¡Amén! ¡Amén! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que no les retiga! ¡Les voy a pedir, por favor, que enciendan sus cámaras! ¡Las cuatro chicas y a Miguel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Miguel! ¡Buenos días! ¡Marta, necesito que enciende su cámara! ¡Stephanie y Esmeralda! ¡Buenos días! ¡Estoy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí estoy! ¡Los días! ¡Muy bien! ¡Martita! ¡Muy bien, Marta! Bueno, me alegra poder verlos. Estoy muy contenta de poder verlos. Bueno, como les comentaba, ya es la última clase que vamos a tener del curso de Cultura May y también la última clase de este ciclo escolar. Gracias a Dios, hemos culminado ya con este ciclo escolar yo creo que la bendición de Dios pues ha sido grande en cada una de nuestras vidas. Yo solo les voy a explicar a algunos jovencitos ahí por favor que hay algunas tareas pendientes que hoy es el último día para entregarlas. Yo no sé si ustedes también ya se dieron cuenta en el aula virtual ya están las instrucciones para el proyecto de evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya hemos culminado con este ciclo escolar. Entonces, por favor, también, bueno, Martita, creo que es la única que está pendiente ahí con su diploma para lo de Lectópolis. Marta, ¿cómo vamos? Sí, eso le iba a comentar. Vieron que yo les intenté mandar mis tareas pendientes el martes, pero la plataforma no me dejó ingresar. Mentiraba que la página no estaba encontrada, entonces se las mandé ayer por el viernes documento. y con Lectópolis no está el problema que no me carga la página porque el internet en mi caso se pone lento, se traba. Sí, pues. Pero ya la estoy realizando. Ah, bueno, con lo de las tareas, que le hacían falta algunas tareas, voy a revisar nuevamente el día de hoy. Con lo de Lectópolis, sí, mija, yo necesito que haga todo lo posible. Esa ponderación no solo es para mis cursos, es para todos los cursos y el estudiante que no entregue diploma prácticamente no va a tener este punteo extracurricular. Entonces, ya es la única. De Miguel solo me falta que me envíes su diploma, no sé qué pasó con el diploma de Miguel. Y, pues, todos los demás ya han culminado. Yo los felicito por la responsabilidad de cada uno de ustedes. He visto el esmero que ya han puesto cada uno en cuanto a sus tareas y en cuanto a la realización de las lecturas de Lectópolis. Yo espero que sigan así. Y, entonces, como le digo, ya solo me falta el diploma de Miguel y el de Marta. Los demás ya han culminado todo lo que son las lecciones de Lectópolis. Entonces, por favor, hoy es el último día tanto para tener tareas como para el diploma de Lectópolis. También les recuerdo que la conferencia del día de hoy estar pendientes y también del trabajo que se les ha dejado. Si tuvieran alguna duda, pues, ya saben, me escriben. Yo con mucho gusto se los resuelvo. ¿Estamos? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Alguien se recuerda qué fue lo que vimos la clase pasada? ¿Cuáles fueron los contenidos? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? Bueno, en la clase pasada estábamos viendo lo que son los sustantivos y los verbos. Prácticamente estamos viendo lo que es gramática. Hoy vamos a trabajar el adjetivo. No sé si alguien me puede decir qué es el adjetivo. ¿Recuerda a alguien qué es el adjetivo? Acá le voy a pedir de favor a Miguel que me haga favor de leer la diapositiva. ¿Lo siento? Espérenme, espérenme. Se me está tramando acá. Bueno, ahora sí, Miguel, por favor. Los adjetivos son palabras que indica características que se le pueden atribuir a un sustantivo. Estas características pueden ser formadas redonda, tamaño, pequeña, color, rojo y otras cualidades. Inteligente, bueno, los adjetivos siempre van antes del sustantivo al que califican ejemplos. Muy bien, gracias, Miguel. Bueno, acá vamos a ver el adjetivo, dice que cuál es la función del adjetivo. La función del adjetivo, pues, siempre la realiza dentro de una oración y su función es calificar al sustantivo qué atributos tiene o sus características o cualidades, por ejemplo, su forma, como es, redonda, cuadrada, también su tamaño, pequeño, grande, angosto, su color, si es rojo, amarillo, negro, u otras cualidades, como por ejemplo, inteligente, bueno, amable, respetuoso, bondadoso. Entonces, lo que hace el adjetivo, pues, es calificar al sustantivo dentro de una oración, al igual que en comunicación y lenguaje del adjetivo tienen la misma función en el idioma mam, vamos a ver acá, ya vimos algunos ejemplos en idioma español, también idioma mam tiene la misma función como les comentaba, tiene la misma función, es lo único que cambia, pues, es la traducción al idioma. Vamos a leer dos cada uno, primero empieza Marta, Miguel, Stephanie y de último esmeralda. Dos palabras cada uno, por favor. Empezamos con Marta. ¿No puedo prender mi audio? Sí, la escucho. ¡Ay, alegre! ¡Bénmelo! Salam, 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 ma, 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 ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿quién me va? No me odio, ¿por qué no puedo? Sí, ya, ya. No sé, eh, pobre, ¿me va? Bueno, ¡No, prestigioso lo leí! ¿Algo mal clave? Por favor, Martita, apágame su micrófono, mija. Sí, es que no puedo, no, me permite pagar mi audio. Bueno, ahí estamos, a ver. ¡No se puede! Bueno, mientras, por favor, hágame silencio, va a leer Miguel. Sí, Miguel. Pobre, me va, bueno, pero bueno. Siga. Siga, Miguel, ¿quién sigue? Enfermo, ya, ya, bajo, chin. Muy bien, Esmeralda. Redondo, tolin, cuadrado, zuej. Muy bien, grande, si se dan cuenta aquí arriba, grande y alto, se pronuncia igual, a ti, angosto, chin, delgado, ischlac, grueso, pin, seco, esquí. Aquí son algunos adjetivos, tanto en idioma español, como en idioma mam, los utilizamos mucho. Si nos damos cuenta acá, son características que le podemos agregar al sustantivo, por ejemplo, si el perro está triste, está alegre, o si la mujer es alta, o la persona es pobre, es buena, está enfermo, entonces las cualidades también son adjetivos. También tenemos otras acá, igual vamos a leer dos, dos. Empezamos con Marta, no sé si estamos ahí, luego seguimos con Miguel, Stephanie, y de última esmera. bueno, bueno, empezamos con Miguel, ya después vemos que Marta va a poder, si sigue teniendo problemas. también digo los otros dos, señor. Dígalo. muy bien, pues, mojado, acni, caliente, pronunciación en idioma man, pues, no son tan complicados, está fácil para poder pronunciarlos, y como les vuelvo a repetir, el adjetivo tanto en idioma man como en idioma español, tienen la misma función. Vamos a ver otro tema, y es el pronombre. Vamos a ver Esmeralda, ¿me hace por de leer la diapositiva? Los pronombres son palabras que determinan a las distintas personas gramaticales en forma específica. Su función principal es hacer referencia a un sustantivo no mencionado y puede sustituirlo en la oración. Pronombres independientes o personales, tienen la función de determinar las distintas personas gramaticales. Yo, tú, él, ella, etc. E indicar un sustantivo no mencionado en la oración. Muy bien, gracias. Los pronombres, dice que acá la función del pronombre, pues, su función principal es hacer referencia al sustantivo, o sea, sustituirlo, cambiar un sustantivo por un pronombre no mencionado dentro de la oración. Los que más utilizamos nosotros son los pronombres independientes o personales. Tienen la función de determinar distintas personas gramaticales, por ejemplo, yo, tú, él, etc. Y todos los demás pronombres personales que ustedes conocen. Acá, como les decía, su función principal es sustituir. Por ejemplo, yo en una oración digo, el perro come. ¿Verdad? Por ejemplo, Marta estudia. Y para no escribir el nombre de Marta, sustituir el nombre o el sustantivo, ahí puedo escribir, ella, estudia. ¿Verdad? Esa es la función del pronombre. Tanto en idioma español, como en idioma mambo, les digo, la función es la misma. ¿Sí? Y dentro de los pronombres personales, pues las se utilizan prácticamente cuando vamos a sustituir nombres de personas. Acá tenemos los pronombres personales, los que más utilizamos, por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, ustedes, y ellos, que igual, también está ellas. Le voy a pedir de favor aquí a Stephanie, que me lea los tres primeros, y Esmeralda, los últimos tres. Con nombres personales. Yo, Aicne, Aicne, tú, allá, él, A. Nosotros, acoya, ustedes, aquella, ellos, a qué. Muy bien. Como les digo, si se dan cuenta acá la pronunciación de los pronombres, pues no es tan difícil. Tal vez no nos salga como realmente debe de ser, pero pues no es tan difícil, ¿verdad? El pronombre yo sale Aicne, tú, allá, él, A. Nosotros, acoya, ustedes, aquella, ellos, que. Entonces, estos son los pronombres personales que también se utilizan dentro del, idiomamán, ¿sí? Vamos a ver otro contenido que son las preposiciones. ¿Alguien sabe que, cuáles son las preposiciones? ¿Han escuchado la palabra? No, no la han escuchado por ahí. ¿Sí la han escuchado? Sí, señor. Ah, muy bien. Bienvenida, Dulcita. Que la bendiga. Igualmente, señor. Muy bien. Creo que Martita sí se... Peño, apagó su micrófono. Lo siento. No tenía que respetar. Por favor, Dulcita, mija, léame la diapositiva. Las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sí, sobre, y tras. Muy bien, gracias, Dulcita. Bueno, acá estamos viendo que las preposiciones dicen que nos sirven para entrelazar algunas palabras dentro de una oración o para unir prácticamente. Por ejemplo, acá tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, y tras. Son complementos que nosotros podemos utilizar dentro de una oración, tanto en idioma español como en idioma mamá. Por ejemplo, vamos a ver, Esmeralda, fórmeme una oración utilizando uno de estos, de estas preposiciones. Cualquier oración que se le venga a la mente. Por ejemplo, yo voy a hacer una, por ejemplo, digo, mata durante la clase, se salió. ¿Verdad? Aquí utilicé la preposición durante. Como digo, sirven para entrelazar palabras. ¿Verdad? En una oración. Vamos a ver, Esmeralda ya tiene su ejemplo. ¿Verdad? O Estefani, o Miguel, o Dulce, ¿quién tiene? Me da un ejemplo. Así en español, señor. Sí, en español, en español. Yo estaba despierta hasta que me dormí. Muy bien, gracias, Dulce. Bueno, sí, aquí las estamos trabajando ahorita en español. Ahorita vamos a conocer su pronunciación en idioma. Como les digo, prácticamente lo que cambia, pues, es la pronunciación de estas preposiciones. Vamos a hacer lo mismo, vamos a leer dos cada uno. Empezamos con Estefani, luego Esmeralda, luego Miguel, y por último, Otis. Enfrente de, en medio, el sol. Ah, muy bien. Dentro de, top, entre, sol. Muy bien. Encima, tibaj, alrededor, tigel. Muy bien. Debajo de, señor, ¿cómo se pronuncia eso? jac, solo lea las letras que están ahí. Debajo de, jac, al lado, eh, lag, hacia arriba, cub, hacia, ah, no, no, hacia abajo, cub, hacia arriba, jai, jai, eh, en, tu. Muy bien, bueno. Acá, como les digo, para la pronunciación, acá cuando no llevas lo tal, es prácticamente, solo, este, leer tal y como están las letras. Por ejemplo, acá, enfrente de, acá tenemos la a y la t, luego tenemos un espacio que dice, quitz, ¿sí? Solo es de pronunciar, si solo está la consonante, pues solo pronunciamos el sonido de la consonante, enfrente de, ad, y quitz, y quitz, ¿sí? En medio, tox, xiol, dentro de, tox, enfrente, xiol, baj, encima, tibach, alrededor, tijil, debajo, tijac, ¿sí? Si nos damos cuenta, acá solo está la t, entonces leemos, tijac, al lado, schlag, hacia abajo, hu, hacia arriba, jaul, y en, tuc, ¿sí? Pues le digo, donde cuesta un poquito es donde lleva la glotal, pero donde no lleva glotal prácticamente es solo leer las consonantes que nos aparecen. Muy bien, estas son algunas preposiciones que nosotros conocemos tanto en, bueno, prácticamente lo utilizamos solo en idioma español, pero como podemos ver acá, también lo podemos utilizar en idioma mamma, ¿sí? Y les digo que la función de la, de cada uno de las, los temas que hemos visto hoy es lo mismo tanto en idioma español como en idioma mamma, lo único que cambia pues son las, perdón, la pronunciación, el idioma, ¿sí? Entonces, recuerda, en la clase pasada vimos sustantivos, vimos verbos, ahora estamos viendo lo que son, vimos lo que son adjetivos, también ya vimos lo que son los pronombres, también ya vimos las preposiciones, entonces acá hacemos un pequeño repaso, la clase del día de hoy, en primer lugar vimos este, adjetivos, ¿alguien se recuerda ahí de, de un pronombre, ¿cómo se decía yo? ¿quién recuerda cómo se decía yo? Vamos a ver, ¿quién se recuerda? El pronombre yo, ¿cuál era su traducción al idioma mamma? Chicos, ¿están ahí? Miren, bueno, vamos a hacer un ejercicio ahorita, acá, vean bien, cómo se, dice, o, grábense ahí, cómo pronunciar, algunas proposiciones, yo luego les voy a preguntar, algunas. van a tener dos minutos, yo creo que con dos minutos es más que suficiente, para que usted se grabe, alguna preposición. Señor, ¿cómo se pronuncia hacia arriba? hacia arriba, de jaul, jaul, la W, es como la U, digamos que la pronunciación de la, de la, la, de la W es como la U, jaul, 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 porque lleva la U, la L de último, jaul, ajá, sí, jaul, gracias señor, muy bien, ¿listos? Yo creo que, vamos a ver, bueno, vamos a ver, eh, Esmeralda, ¿cómo se decía entre? Yolva, 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 no yo, es la X, ¿sí? Yolva, muy bien Esmeralda, muy bien, eh, vamos a ver, Miguel, debajo, ¿cómo se decía debajo? Ay, Daniela, no, me recuerdo, ¿de cuál se recuerda usted? Eh, no sé, ¿de ninguna? Últico, ahorita vinieron mis hermanos, de visitar, porque estoy hablando ahorita con ellos. Ahora, vamos a ver, este, ¿cómo se dice dentro? ¿Dentro? Ajá, vamos a ver, to, to, muy bien, Stephanie, vamos a ver, dulce, ¿cómo se dice en? En, se dice, tú, muy bien, tú, ajá, tú, se dice tú, muy bien, bueno, estas son las preposiciones, vamos a ver, vamos a ir ahora con los, eh, acá, acá hay bastantes, aprendanse dos adjetivos, o bueno, prácticamente dos, porque yo les voy a ir preguntando, y a ver qué capa. Y a ver qué capa. ¿Listos? Bueno, vamos a empezar. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eh, Esmeralda, ¿cómo se dice alto? Se dice matiz, muy bien, Esmeralda. Eh, Stephanie, ¿cómo se dice enfermo? Ya. Muy bien. Dulce, ¿cómo se dice redondo? Eh, redondo, se dice tolin. Muy bien. Miguel, ¿cómo se dice cuadrado? Eh, se dice, sué. Ajá, sué. ¿Cómo se dice grande, Miguel? Grande. Ajá. Cuando dice, grande. Creo que era igual que alto, como a ti. Ajá, sí, era igual, muy bien. Dulce, ¿cómo se dice delgado? Delgado, eh, es que no sé cómo se pronuncia, se dice salak o lac, algo así. Pero, ¿qué lleva primero? Slak. Ah, y slak. Ajá, sí, sí, no cuesta obligo, porque cuando solo lleve la consonante, usted solo pronuncia el sonido de la consonante, ya luego si hay sílabas, entonces ya se lee la sílaba. Slak. ¿Ya? Vamos a ver, Steffi, ¿cómo se dice grueso? Intro. ¿Cómo? ¿Pin? Sí, muy bien. Bueno, se dan cuenta acá, algunos de los objetivos, tanto como de las preposiciones, pues no cuesta su pronunciación, al igual que de los pronombres, los pronombres estaban bien fáciles. Vamos a ver, acá les toca memorizarse. ¿Cómo se dice grueso? Bueno, vamos a ver, bueno, Stephanie, ¿cómo se dice? Bueno, Muy bien. Dulce, ¿cómo se dice tú? Allá. Muy bien. Miguel, ¿cómo se dicen ustedes? Aquella. Esmeralda, ¿cómo se dice ellos? Aquí. Muy bien. Si nos damos cuenta aquí los pronombres, pues son muy fáciles, ¿verdad? Estos son los tres temas que trabajamos el día de hoy. Yo espero que de todo el ciclo escolar, pues, se le haya quedado más de algunas otras palabritas en idioma mam. Lamentablemente, pues, las situaciones que estamos, pues, no pudimos trabajar más. Y como les mencionaba, prácticamente hoy es la última clase del bloque y la última clase del ciclo escolar. Me alegra mucho el haber podido trabajar con ustedes. Una gran bendición conocerlos. Conocí prácticamente a seis personas nuevas, siete. Para mí fue algo muy bonito, una experiencia muy buena. Yo les agradezco por la confianza que cada uno de ustedes depositó en mi persona. También aprendí muchas cosas de ustedes. He visto el esmero, el esfuerzo que muchos de ustedes hacen. Y eso es de admirar, ¿verdad? Yo también los animo a que sigan adelante, a que le echen ganas, a que en cualquier situación de su vida, pues, siempre veamos las cosas de forma positiva. Muchas veces, a veces nos entra, como comúnmente lo decimos, la pereza. Pues, tenemos que tratar de la manera de no ser tan perezosos y de ser personas responsables. Yo los animo, chicos, a que sean personas responsables, sean personas productivas en todo lo que realizan. Los felicito a cada uno de ustedes. Pues, lástima que no estamos en clases presenciales. Se recuerdan que en cada bloque, pues, premiamos a alguien por portarse bien, por ser una persona responsable. De los seis, siete, pues, yo he visto que cada uno de ustedes se ha esforzado en cuanto a entrega de tareas, en cuanto a las lecciones de Electópolis. Les agradezco bastante por ese esfuerzo. En cuanto a las tareas de mis cursos, pues, como les digo, siempre hubieron ahí algunos inconvenientes. Pero, pues, al final de este bloque yo me he dado cuenta que la mayoría ha sido responsable. En cuanto a sus tareas, yo les pido de favor que para el próximo año, pues, sigan siendo las mismas personas como ahora. Tal vez deben mejorar un poquito más su responsabilidad. Pues, esa puede ser una meta de las cuales usted se pueda proponer para el próximo año. Bueno, ánimo, pues, este año comenzaron ustedes un nuevo nivel, gracias a Dios, nos ha permitido terminarlo. Yo espero que el próximo año ustedes estén con mucho más ánimo, se esmeren mucho más, sean mucho más responsables, sean mucho más disciplinados. Entonces, muchas gracias por todo, chicos. Yo les agradezco cada uno de ustedes por la confianza. Y, pues, gracias a Dios, pues, disfrutamos de un año. Como les digo, conocí a seis nuevas personas. Y estoy muy agradecida con Dios por ello. Y yo les pido a Dios que pueda bendecirle a cada uno de ustedes, que bendiga a su familia. Y, pues, ya solo es esta semana, prácticamente esta semana, ya solo tenemos la actividad de hoy en la tarde. Por favor, no falten, recuerden que con la actividad de hoy en la tarde se va a realizar la evaluación del cuarto bloque. Si tuviera alguna duda, pues, ya saben que yo voy a estar ahí para poder resolverle sus dudas. La próxima semana son evaluaciones. Dices que pilas, ya solo esta y la otra tenemos. Y terminamos lo que es el ciclo escolar. Yo espero que cada uno esté satisfecho de lo que hizo. Y si, pues, hubieron ahí algunos errores, pues, recuérdense que como seres humanos cometemos errores. Pues, pues, los errores son para aprender. Entonces, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. No sé si tienen alguna duda con respecto a la clase o con la actividad que tenemos en la tarde. Señor. No, no, no. Sí, diga. Buenas, señor. Hola. Sí, con la, o sea, que nosotros ya nos vamos a evaluar, ya no van a ser por proyectos, sino por las, por la, este. Algunos, por la certificación. Algunos cursos van a evaluar lo que es la certificación. Otros cursos sí van a presentar evaluación en línea y que va a ser la próxima semana. Ya se les va a estar presentando el calendario. Bueno, con la actividad de hoy, de hoy, les digo, algunos cursos sí van a evaluar eso, pero también revisen el aula virtual, que con la actividad del día de hoy van a realizar algunas pereitas o algunas actividades. Entonces, no es prácticamente solo estar ahí, sino que también se les van a pedir algunas actividades para que ustedes realicen con las, la conferencia que se va a realizar en la tarde. Y sí les digo, sí van a haber evaluaciones, por ejemplo, de matemáticas y no sé qué otros cursos, sí van a tener evaluación en línea como todos los bloques, solo que es para la próxima semana. ¿Estamos ahí o hay alguna otra actividad? Solamente, gracias. Muy bien, pueden encender mis cámaras para despedirse. ¿Sí, Estefi? Este, solo ustedes nos van a mandar el link para la tarde, digo. Ya se los mandé, mi hija, en el... Ah, en el aula virtual, este link. Ajá, sí. Sí, yo entonces voy a ver de mandárselos más al ratito, ¿sí? Sí, pues porque el que nos mandó fue el de... para inscribirse. Para inscribirse, ajá, sí, sí. Ajá. Sí. Señor, la queremos mucho, señor. Muchas gracias, yo también los quiero mucho, los aprecio bastante. Le hizo falta mi dulce, señor. Bueno, ahí les voy a dar los dulces cuando los encuentren. Señor, le voy a mandar un tamal cuando la vea, señor. Ah, muchas gracias, conste que me veré, espero mi regalo de año nuevo y de navidad y mi tamal y mi ponche. Bueno, eso es cuando la vea. No, pero entonces nos ponemos de acuerdo y les digo que vamos a llegar a una misma hora en el parque y entonces sí voy a llevar mi bolsa para recuperar todos mis tamales y todos mis regalos. Sí, señor, ahí en el parque lo espero, señor. Ah, bueno, conste pues. No se vayan a salir del grupo entonces de ahí para estar en comunicación para ir a recorrer mis tamales. Bueno, sí. Pues los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Se cuidan, por favor. Por pilas en las últimas actividades y en las evaluaciones que ya es lo último, lo último, lo último, gracias a Dios. Entonces fue un gusto haberlos conocido. Feliz día, Stephanie. Feliz día, Esmeralda. Feliz día, Dulce. Feliz día, Miguel. Que Dios me los bendiga. Saludos a sus familias y espero que se encuentren muy bien. Fue un gusto haber trabajado con ustedes. Se me cuidan mucho. Adiós, señor. Adiós, felicidad. Gracias, señor. Señorito, me la bendiga, señor. Igualmente, mis hijos, cuídense de cualquier cosa. Gracias, señor. Y que yo los pueda ayudar, pues ahí voy a estar siempre para ustedes, ¿oyer? Cuídense. Señor, gracias. Gracias, señor.